¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Aquí está el coreano loca aquí, saludando aquí a Saralá TV Le deseo lo mejor, ahí Saralá TV es lo más duro Guayas a mil pesos del kilo, cinco liras en dos mil guayas Espera en la buena mil del kilo ¡Ese es mucha leche! De Saralá TV No se entiende, estamos activos Bueno mi gente estamos aquí directamente desde Hollywood En el video de la luz apagada, la luz apagada Papi ya tu sabes, mi hijo es el propo, papi ya envíe el pavo Otay, el auténtico, el negro en casa, tío, anónimo, anónimo Papi ya tu sabes, ¿cómo viene? Vengo el multi en la casa, ¿tú qué? Nosotros venimos por ahí, vi gente, Javi Ferrer bonita Javi Ferrer en los controles Vamos jugando aquí, matando a la liga, tranquilo, chileando El mantequillo se te se arrastra al intermío, te se arrastra a verla El mantequillo se te arrastra al intermío, te arrastra a verla El mantequillo se te arrastra a verla Mostra a verla Mucha mucha leche La 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 Mantequillo se te arrastra al intermío El reto'a verla Phole y el reto'o Especate El de la barrio Solo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.